Hola, mi nombre es Alexander Palahuasco, soy Magíster en Estudios de Comportamiento de la Universidad de AFIT y hoy vengo a contarles sobre una intervención que realizamos en el municipio del Bagri en el marco del proyecto San Lucas Territorio Vivo. La intervención que realizamos tiene por nombre el Compromiso Público para el Cuidado del Agua en la Serranía de San Lucas. Nuestro objetivo principal fue promover unas capacidades comunitarias de acción colectiva para que las personas sintieran la importancia del agua para ellos en su territorio y cuidaran el agua para beneficiarse a sí mismos y a sus vecinos. Nosotros empleamos una metodología participativa que buscó integrar a las comunidades en todo momento en el diagnóstico del problema, pero también en la intervención, en el diseño de la misma de tal manera que se sintieran parte de y quisieran aportar a la solución. Uno de los resultados que encontramos es que las expectativas empíricas, esa es una noción que nos trae las ciencias de comportamiento, son muy importantes porque pueden llegar a determinar nuestra conducta. ¿En qué sentido? Si yo sé que las demás personas cuidan el agua y yo he observado comportamientos de cuidado del agua en los otros, es probable que yo también asuma esos comportamientos. Por lo tanto, quisimos trabajar en el cambio de esas creencias. Porque a partir de una encuesta encontramos que muchas personas creían que sus vecinos no lograban cuidar el agua o no hacían acciones para cuidar el agua. Y luego, en una discusión, llevamos esos resultados de la encuesta y, oh sorpresa, empezamos a encontrar que las personas decían que sí, que tenían acciones para el cuidado del agua y eso comenzó a modificar esas expectativas empíricas o esas creencias, llevando a que las personas emplearan acciones o comportamientos proambientales para reducir los impactos de los manejos de los residuos y los desechos sobre el agua. Así que, anímate bastante a aprender de ciencias del comportamiento ya que traen un beneficio fundamental para nosotros y para toda la comunidad en general.